hola hola muy buenas a todos amigos amigos qué tal estáis y bienvenidos a galactic civilization bienvenidos a la conquista de bueno veremos si llegamos a la conquista de los robots vamos a ver hemos conquistado iconia estamos aquí vamos a bombardear esta estación hasta que no pueda ni andar le tiramos un bombazo pegamos un rayo no explota de que dan 8 con nada se acabó se acabó estación cuál era nuestro nuestro estrés de invasión otro ya nuestro valso es nuestro esto no vale batalla rápida no es este de la invasión puede ser este si es este sí pero puede mover vale pues nada pero dejamos ahí en la cárcel se encuentra una matriz de ampliación un escasos un escaso mejora un escaso mejora de nave incrementar el alcance de armamento pero no me interesa mucho al tesoro ahora me interesa esto que puede seguir mirando por aquí creo ya está vale y bien en todas las naves bueno tuvo un muy estacionante qué tal atacar esa no de momento no nos quedamos ahí vale verdad que están no había hecho nada pues colócate ahí hace ya esté la a ésta o si llega ya y cuanto más lejos te pongan mejor es una base de comunicación vale hacemos el lapar que se o el centro estudios arqueológicos y el centro precursor vale y presionamos la cultura influencia en los primeros canastroses que cuestan yo creo que los canes perimetrales era esta no caneos sectoriales sistemas de vigilancia arreglo de sensores de tulio y subimos la influencia cultural no sé que cuesta mantenimiento vale realizado presionando presionando culturalmente hablando vale 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 ok bueno al final no vamos a acabar tan mal vamos a por aquí señor vega que te pasa a tratado cultural yo voy a tratar el culturio me afecta text pad front de las abritas tratado de exploración pacto de una agresión y acuerdo de libre comercio vale no me deis muchos text ya no sé si se utilizan para algo es que esta flota que es de 20 vale pues está podéis bajando para acá para ir reforzando las naves le damos pa'lante a ver y aquí tengo otra tío de 29 tío ataca por aquí aunque tú tienes fuerza de este es un mundo central eso no puedo eso no puedo yo no puedo yo con ello tengo que atacar si son las bases y quitárselas de en medio venga seguimos entrando naves pa'lá quédate ahí mézclate qué pesados otra para dentro estás entrando ahí hay otra joder eso es esta es que no se puede mover por lo que veo no no tendrá alguna eh y esto venga pum bueno pues se van a caer los cojones eh manufacturación nos permite desarrollar aún más los recursos exóticos en nuestro mundo central vamos a ver esto como es venga a pegarle zambombazos de 11 pues yo que sé me da esta pena pégale te colocas aquí le pegas y ya y ya tígale es una nave de 11 ojito la capacidad de conquista estás rotando basta para derribar espérate que me estoy confundiendo esta es la me ha jodido la sonda el capullo a ver si con el rayo le abro la cabeza toma y encima conquisto un mes realizado pues nada ya está ya está ¿no? facilito la república altariana se ha acercado al gobierno Acturus Ollien de Alirán con una oferta única están dispuestas a compartir un códice de verdades universales a cambio de algunas reliquias antiguas que tienen poco valor para nosotros pero que son de gran importancia para ellos el códice de aumentar el valor cultural del planeta vale venga sí perfecto me parece bien así alguna necesitas repararse repárate no sé cuánto vas a tardar tú también repárate que te han dado y tú repárate tú nada tú tú espérate un poquito y ya está venga más más flotas por aquí venga otra que baja para allá para esta zona igual que esta que viene ¿está nos ha movido o qué? eso muévete hombre fíjate todo que te mueves yo no quiero saber lo que tienen los demás porque si yo tengo todo esto me tengo que acercar supongo para pegarle esa es la venganza ¿no? 73 voy a esperar uno más siguen pasando naves para allá no me tú quédate ahí tú quédate ahí de momento hostia tú ah coño que tiene bueno es la es la de es la pequeña está siendo bonito esto joder colocate aquí ¿cómo vamos? 43 64 el ataque ¿cómo sería? batalla rápida 20 teníamos 18 hemos perdido dos naves fuera el puerto estelar no sé que me hagan alguna más vale a ver cómo queda esta flota vale están ahí todos los cargueros ¿cómo vamos aquí? 28 de 42 mezclaos no podéis ¿no? y con estos si con estos se podéis ¿no? y se os queda una flota de 21 24 vale ok si ven otra por aquí ahora mejoramos el tema ahora empezamos a repartir llegas ¿no? para por lo menos meter el misilazo láser misiles láser misiles láser y al ataque se acabó se acabó y quería que y quería la paz tío qué cabrón soy necesito que vayan una vez para allá ten cuidado que no te peguen aquí en Iconia tío pues qué puedo hacer pues súbete todo total no cabe ya más te he atacado vale y aquí seguimos intrépido destructor maza venga realizado tú maza intrépido intrépido destructor lo mismo ¿no? te quedas ahí estás para rebastecer de hecho voy a dividirte ahora mismo en cuanto pueda otra que entra vaya vaya más naves las que están llegando está siendo totalmente vamos una cosa otro destructor si no podemos juntamos ahí ¿puedo juntarte vosotros con él? vale no no se puede venga no te quedes bloqueado por favor venga nos ataca extracción extracción de recursos ahora vemos en cuanto tengamos nada no quiero venga mejor la producción de nuestros muros extracción avanzada ya no llegas acércate y le pegas botón nos acerque mucho como vamos 67 es militar cuidado que aquí vamos a sufrir bastante vale nace un nuevo patógeno apestados tío estoy perdiendo la influencia en cojones y medio tío afecta mucho la influencia el tema este ¿dónde está la logística? 32 de 42 una flota de 21 esta es la de los cargueros no está no quiero que tampoco sea muy tocha la punta de lanza tienen que ser las otras vale perfecto esta de 27 y esta de 26 perfecto vamos a ir acercándonos por aquí estamos aquí hemos llegado hemos llegado quédate ahí sería masa destructor intrépido intrépido realizado quedaos ahí quedaos ahí quedaos ahí de momento vosotros avanzad si si podéis ahí para adelante vale esto que es un constructor ¿no? venga a ver dónde le podemos mandar al constructor ¿dónde hay recursos? si es que no hay ningún recurso por aquí no me jodas que también han salido un sitio vente para acá y trincas el esto el Durantium tienen nada más que vayan para acá abajo que de movimiento tío que apañado es el el botoncito ¿eh? de pasar turno ¿se queda ahí bloqueado? venga vamos perdiendo fuerza ahí nos presiona eso no puedo conquistarlo sin una sin una sin una flota de conquista esta no tiene no tiene ni láser ni por lo que veo vale una flota de 12 y esta es una flota de 12 también juntad vosotros y Konya debería debería este hay un poco tonto esto tiene que ir primero antes que nada el astillero y así puede hacer naves ahí cerquita hemos dicho que necesitamos necesitamos naves de carga útil bueno quizás sean demasiadas con mínima ceremonia tu primer fragata mercante se aleja del muelle su regreso y contiene una pequeña porción de riqueza galáctica joder he conseguido he conseguido una ruta comercial por fin tío no me lo puedo creer he conseguido tío me ha dejado ¿y esto tío de monumento? ¿qué son? paras esta flota de dos meses ahí tiene otro pero este es el mundo central sí, sí perfectamente ves tiene tres aquí ataque bueno astillero pues nada dos meses para conquistar ahí joder esto es de los sectores un poco rollo y encima luego no se mezclan todo esto como ella ¿no? un colonizador a estas horas no sé que vas a colonizar te digo en serio bueno me ha jodido el de me ha jodido el de ese cabrón que cabrón tío toma toma se ataco como me quedo batalla rápida se acabó eso es lo que queda ahí 12 16 no he llegado a pegarle un bombazo ¿no? cago en la leche batalla rápida se acabó me han dejado una nave un poco tocada ¿no? por lo que veo no ni eso únete a las tres naves buena flotilla que nos ha quedado de 18 bastante chula observador fíjate que me han jodido algo hazme un observador has acabado tira utiliza la fuente de energía para incrementar temporalmente la producción de nuestro mundo ese es un un artefacto supongo no vale 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 pues nada da una vuelta por aquí porque esto es imposible de cogerlo no quiero para nada pero bueno hay otro más tres el de los precursores podría ir llevártelo para allá total y van con robots este no estoy ya ¿no? no puedes ahora necesitas reparación ¿no? repárate todo lo que hay aquí chaval pues me han jodido uno ¿eh? voy a avanzar casi que tienen que ir para allá ¿eh? menos el constructor que tiene que ir para abajo tiene que ir para abajo el constructor solo ¿y esto? ¿que es una militar? no parece que no sin piedad ni te repares no llegas no pues nada vete reparando te has movido ya tú también venga es una militar entonces pues me ha pegado bien estación de recursos seno podemos ampliarnos mejor orbital venga una apetencia se me pega la república altarina tiene una fuerza de presencia militar procede con precaución he hecho los altarianos ¿no? estos son iconia ¿cómo se llaman? bueno si voy a proceder pero me estoy cargando a los robots como puedes observar ah ya es mío que son sondas tres mesecitos no está mal acércate anda deja de curarte y pegar un zambombazo me quedo aquí reparándome tú de arriba ya está bajorobada solo me queda conquistada en cuanto conquiste esta tres meses te quedan así conseguimos se acabó mira que lo siento pero vamos a ser los que exterminemos una de las facciones macho al final no queríamos pero lo hemos conseguido 81 los altarianos nos sacan 20 22 para ser exactos más que ya no ya aquí no sé qué hacer yo no lo he pensado que va a tener tampoco al final pero he pensado que iba a ser más complicadete es que hago todas las naves que estoy metiendo en el sector y aún así seguro que miro y bueno es que mis flotas están poco avanzadas seguro comparado con la altariana o con a ver ahora lo miro no te puedes mover más vamos a ver ojito eh que tenemos más fuerza que ellos evidentemente esto está en la mierda tenemos más fuerza que el que el humano ni de coña tenemos más fuerza que el refugio iconiano los altarianos están follados y estamos a la par con estos y bueno y el festón también está fuerte pero bueno y con ya se va los robos se van a ir ya a la mierda son un pobre meme los robots han querido entrar tío se han empotrado cada dos puertas con mis sistemas de defensa es que más no puedo hacer venga centro de investigación orbital vale podemos estar acabados señor pega pero es un tonto si crees que haremos a nuestra gente abajo tu gusto de todos nuestros activos restantes serán entregados a nuestros amigos la colmena onix que cabrón que cabrón el robot venga vamos a aumentar nuestra potencia de armas de misiles claro hemos entrado en iconia iconia tenía un montón de investigación pues así así vamos que cabrón eres tonto tío me llama tonto y todo no no tengo naves investigadoras creo que esta tenía una no a ver si hay algún sitio que puedes investigar cerca no lo tienen topulio eh pues no puedo no puedo no puedo seleccionar eh que se podía hacer aquí se puede mejorar la producción por ejemplo no no tú tú te quería ver ay que cabrón oye tío eso no vale eh anda aquí hijo de su madre o sea me da exactamente igual si quieren estar conmigo los otros mosqueados que vengan y me ataquen pero yo no voy a renunciar a darle a estos esta parte me asuda vamos ahora el tío se pone a entregar los que cabrón vaya mierda de naves ¿no? podían actualizarlas ¿no? a ver venga que sí la idea venga para adelante no será cabrón tío me toca los cojones lo que está haciendo le entrega a los planetas a los estos como si fuera una hermanita de la caridad el cabrón a la venga te lo doy porque a mí porque me vale pues un cabrón esto es icono y ahí no me voy a meter pero no sé si va a tener suficiente suficiente influencia para aguantar el peso aquí las singularidades de John han sido devastadas ¿qué es esto? ah pues un científico venga estamos encontrando que nuestro tesoro está agotado debido a recientes incidentes internos agradeceríamos si nos pudiera proporcionar no no porque igual te tengo que atacar ahora sí lo siento es que tiene huevos tío me da igual venía por mí si queréis no os voy a dejar aquí este cacho ya os lo digo así me la suda tío o sea ¿qué es esto? subir para arriba pues si acaso vienen venga mientras termina de ¿cuánto vas a tardar? no lo sé es que es que tiene huevos tío joder macho encima el juego está más bugueado que su puta madre no me deja seleccionarla tú veas si quieres atacarme pero no te voy a dejar eso para que hagas lo que te dé la gana están aquí al lado relativamente veas si puedo si puedo persuadir a los humanos para que se peguen con ellos o a estos hablar con eh tengo otra cosa en mente ¿quiere hacer otra ocasión? no no esto mola mucho porque le pueden ver que tiene 180 y tantos barcos y como son a ver de 12 todos 13 3 13 nada tiene solo 100 180 y tantos barcos 134 yo tengo 98 persuadir eso ya quiero a ver si soy capaz joder de crear la guerra a comer yo no quiero te doy 30 que que no sobra ese recurso pues toma las techa pod que cabrón que temeas no es coño esta las techa pod que estas de amonía 15 quítalo como se quita la verdad tienes que ponerlo joder a ver eso que necesitas hija que quieres te tratando de todo pero no quieres a ver adiós nada adiós a ver un gráfico diplomático ¿dónde estás tú? tomo te doy 50 de materias y aparte te doy 20 durante ya estamos tómate de que estés de amonía 20 nada lo he intentado que conste que le da de todo digo que los altarianos se llevan bien con nosotros vale venga vamos a ver si conquistamos eso vamos a acabar con otra guerra madre mía tira para allá llegas si llegas espectacular nos paramos nos pausamos que hay por aquí es que no hay nada es que encima este sector es una puta basura porque es que no hay nada aquí tenía yo alguna cosa que colonizar todavía este puedo ya si pues nada mete uno de estos y que lo colonice después madre mía que cantidad de barcos aquí en cada turno te pueden morir pero junta menos cabezón tira para allá y ya porque por aquí se pira hace bien vale el movimiento de nuestras naves como vas que me quiero que quiero acabar este ya es nuestro vale sube para arriba puedes nada de momento no si es que no hay absolutamente nada voy a poner unas cuentas militares por aquí pero pero es que no hay nada que no hay nada es que no hay nada punta aquí una base militar para proteger ah vale que trajeron nuestra que es esto mía de que habéis puesto joder tío está súper bugueado el puto juego fuera que era aquí iba a dejarle que que se quedara aquí con 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 un trozo del imperio que estoy conquistando ni que fuera ni que se fue un jugador de estos que se mosquen y se va con y le da todas las cosas a mi enemigo la madre que le parió de cuantos estas notas ya de 30 casi nada cuánta ya está a tope pues nada ahora que las naves llenen estas para arriba todo para allá cabrón se ha quedado con esa mierda algo cae ahí se ha quedado bueno pues ya hemos conquistado también este planeta venga vamos a ir que acabamos el turno madre otra 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 más cuatro ahora esta cosa chunga estamos comiendo ya la tostada de hecho ya puedo hacer ahí el no la comida tostada el iconio me cago en la leche bueno ahora cuando conquiste el planeta supongo que ¿tú cómo vas? logística 16-42 solo mezclate ahí pues tú sí que para arriba y tú sí puedes colocarte ahí supongo que mezclaréis ¿no? no este está a tope yo creo ¿cómo? ahora ahora tío ¿qué es de cuánto? de 30 buena flota estamos montando al final de guerra 21 está la más débil pero porque es una flota de conquista empieza poniendo por aquí la base vale base militar le metemos 2 3 tormenta de plasma cañón de pulso le metemos esto cam esto que nada de corriente no mucho mucho mantenimiento eso uff gestas tiene un mantenimiento que te cagas y luego escáneres vale todo eso nos hemos metido nos hemos quedado con dos módulos ah ya hacer módulos tú vete para acá y quédate por aquí a dormir eh módulos 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 vale esta no tiene punto de dónde está mi flota de desembarco que me queda como el juego es tonto y me quitan los nombres de las naves de las flotas pues ya me pierdo un poco ya no sé ni quién bueno el clavo se ve quién es lo he observado este es una nave lleva la nave la nave insignia interesante vale vale venga sepárate uno sí alien tercero la colosada estación experimental percusora que orbita alien tercero se ha convertido en un increíble recurso potenciando capacidad planeta para crear nuevos dispositivos también hemos hallado fascinantes experimentos que podríamos completar con esfuerzo adicional fábrico una piedra resonante una criatura expulsada de otra dimensión y aprisionada esto es un artefacto ¿no? cógeme la influencia que lo voy a enchufar ahora en ¿qué es esta? sí que lo voy a enchufar ahora aquí cuando acabe y a dormir que poco más hay que hacer yo creo que se puede conquistar uno más pero vale impulsor de corriente deslizante para correr más vamos a aumentar la potencia de nuestras armas cinéticas venga y yo creo que vamos a regresar para el próximo capítulo la conquista de Connor y vamos a hablar con el vale un mes realizado porque los turnos son súper largos pero bueno 65 estoy subiendo como la espuma pero está ya con el menagonis tío todavía delante mío la tengo ya muy cerca la tengo ya muy cerca la liconía no es importante como mucho puedo cuidar el cuarto así que bueno pues nada nos vemos en el próximo capítulo venga ha pasado un día puta más y se felices nos vemos hasta la vista hasta la vista